políticos, entre ellos Murillo, hacía lo mismo que hacía el gobierno del MAS con sus adversarios políticos. Lo que tanto se criticó al MAS lo hizo Murillo en su tiempo. O sea, esas persecuciones sin el debido proceso, sin respetar los derechos. Y está clarísimo que ahí, por ejemplo, no hay diferencia entre la práctica tanto en la corrupción como en el abuso de poder. El MAS hizo y hace abuso de poder. Y el ex ministro Murillo hizo abuso de poder. Y cometió actos de corrupción. Entonces, ¿cuál es el problema estructural aquí? Que no hay un sistema judicial independiente. Que los fiscales, los jueces, los policías se ponen al servicio del poder de turno. Si no mantienen una independencia. Porque si hubiera habido una independencia, así como lo que has dicho vos, un FBI, digamos, ¿no? Bueno, no necesitamos decir un FBI. Si tuviéramos una justicia, jueces y fiscales independientes, bueno, el caso del Fondioc del MAS, el caso de Yacimientos del MAS, la decena de casos que hay, o el caso de Respiradores de Yanine Áñez, el caso de Entel de Yacimientos de Yanine Áñez, hubiera sido sancionado. Hubieran habido muchos en la cárcel y el dinero recuperado. El problema es que no hay nadie en la cárcel, bueno, no hay nadie, no están los que deberían estar. Y no se ha recuperado el daño económico, que es lo peor. Porque el daño económico que un acto de corrupción ejecuta, ¿dónde está ese dinero que se ha pagado, por ejemplo, por los respiradores? ¿Sirven los respiradores? No sirven. ¿Se ha recuperado el dinero? No se ha recuperado el dinero. El Fondioc, más de 100 millones de bolivianos, ¿se ha recuperado ese dinero? No se ha recuperado. ¿Quiénes están en la cárcel por el Fondioc? Casi nadie o nadie. Entonces, mira usted, ni la sanción penal, ni la recuperación del daño económico. Entonces, eso es dramático. Y ese es el círculo vicioso en el que hemos estado nosotros. Porque Murillo es el nombre o el apellido ahora de un típico ministro corrupto. Pero hay centenares, o hay decenas, perdón, anteriores a él. O habrán en el futuro también, si no se corta este círculo vicioso. ¿Y cómo lo vamos a cortar el círculo vicioso? Con una justicia independiente que sancione los delitos. Y con un sistema de gestión del Estado que prevenga, transparente, que prevenga los casos de corrupción. Que no solo busquemos la sanción, sino que busquemos la reforma y el cambio de la gestión del Estado. Que no sea el carné del partido el pasaporte para ser funcionario. Que sea la capacidad, que sea la convocatoria pública, que sea la transparencia, la idoneidad, la que sirva para que hayan directores de yacimiento, directores de ABT, directores de tantas, de las aduanas, de la renta, y no sea la lealtad o la, diríamos, incondicionalidad política hacia el jefe del partido. Yo creo que el gran trabajo que tenemos por delante es lograr un sistema judicial independiente, reformándolo, y un ministerio público, y también aplicar lo que dice la norma respecto a la designación de las máximas autoridades en las entidades públicas. No, ingeniero. No, ingeniero.